¡Caixo familiak! Soy Edurne de Música Zazzi, un proyecto de educación musical temprana basado en la teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon y os preguntaréis ¿Quién es ese? Bueno, Gordon fue un pedagogo norteamericano que dedicó muchos años de su vida a investigar de qué manera aprendemos música y se dio cuenta de que la aprendemos del mismo modo en que aprendemos nuestro idioma. Lo que voy a ofrecer al bebé en estas pequeñas sesiones y a su familia, porque son sesiones en familia, es un lenguaje musical rico en timbres, armonía, ritmos... Las canciones y recitados que vamos a utilizar están en diferentes modos y compases para favorecer de este modo el aprendizaje por comparación. Fijaos que no hablamos de enseñar, sino de aprender. Habrá momentos en que os lance patrones rítmicos y melódicos. Lo que vosotros tenéis que hacer es repetir el ritmo que yo haga o cantar lo que yo cante. Estos patrones sirven para facilitar la comprensión musical. Otra cosa que me gustaría deciros es que el bebé es libre de hacer o no hacer, ¿vale? Los que tenéis que hacer sois vosotros. Vosotros sois su modelo. No os empeñéis en que si yo muevo el zapi, por ejemplo, ellos también lo hagan. Hay que tener en cuenta que en estas edades se encuentran en una etapa en lo que lo más importante es escuchar y absorber todo lo que les viene del exterior. El hecho de no hacer no significa que no sepan. Y ya por último, hablaros del material que vamos a utilizar. Como no tendréis saquitos de psicomotricía por casa, me gustaría que cogierais unos calcetines doblados. Si tuvieran peso, mejor. Entonces, si metéis unos cuantos garbanzos para que coja algo más de peso, mucho mejor. También utilizaremos pañuelos. Los de San Marcial nos valen. Y por último, me gustaría que hicierais una pequeña maraquita. Yo esta la he hecho con un bote de Petit Swiss y arroz dentro. Pero vosotros podéis utilizar otros materiales, como por ejemplo un bote de yogur, una botellita pequeña de agua, los huevecitos Kinder, lo que queráis. Y nada, solo desear que pasemos un ratito musical agradable todos juntos. Muchibat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!